Don Roberto, ándale. Prueba un poco de la tarta que me ha traído mi madre esta para rechupetearse las yémicas de los dedos. Déjate de Edon, Casilda, que te lo tengo dicho. Ay, perdone, es la costumbre, lo siento. Pero pruébala, que está riquísima. ¡Edwiggis! ¡Ven a la cocina! Espera, ya voy a ayudarla. No, 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 ni se te ocurra, que venga Edwiggis. Ten lo que querrás, se la veía muy agitada. Pues conociendo a la señora, cualquier ocurrencia. ¡Arre! Pero si esta tarta parece la torre de una iglesia, de lo alta que es. Es un presente para ti, Casilda. ¿Y tenía que ser una tarta igual que le regalo a su madre? Liberto, mi tarta es mucho más sabrosa y mucho más grande. ¿Dónde va a parar? Prueba un trozo. Ya verás qué rica está. Pues muchas gracias señora, pero es que verás, estoy que reviento. Me he puesto las botas con la tarta que me ha traído mi madre. Seguro que te cabe un trocito más. Edwiggis, sírvele un trozo. Sí señora. Edwiggis, déjalo. Ya está bien, Rosina. Te ha dejado muy claro que no le apetece. Que haga un poder, seguro que le encanta. Pero señora, ¿y no me la puedo comer en otro momento? Cuando yo tenga hambre, de verdad. ¿Eh? Sí, está bien. Si así agradeces mis desvelos, pues... ¿Cómo puede ser tan torpe una persona? ¡Ay, lo siento, lo siento! Nada, si no pasa nada señora, esto podría haberle pasado a cualquiera. O no vaya a ir a cambiarme, que estoy tan papá. Edwiggis. No me mires así. Por favor, solo he estropeado una tartucha, ¿eh? Más he perdido en la guerra. Debería preocuparte más que Casilda no haya recibido mi regalo como se merece. Es que sí que lo ha hecho, Rosina. Pero tu absurda competición con María no te ha permitido verlo. Yo no estoy compitiendo con nadie, con nadie. Pero si así fuera, ¿quién crees que ganaría? ¡Ay, Berto, liberto! Yo solo trato de hacerle ver a Casilda que... Pues que la quiero como una hija. Y lo mínimo que podría hacer ella es... corresponderme como si yo fuera... su madre. Es que sí que lo hace, Rosina, mi amor, sí que lo hace. Pero no puedes pretender que deje de amar a su madre natural. No puedes separarla de ella. Pero, 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 ¿por qué crees que quiero hacer tal cosa? No, no lo pretendo. Claro que no. De veras, ¿tengo que responderte a eso? No es verdad. ¿Acaso no dejé a María y a Casilda solas para que estuvieran cómodas? ¿Ves? ¿No sería más acertado decir que te fuiste de casa porque no soportaba su presencia? Bueno, por lo que fuera. María debería tener muy claro que hay unos límites que no puede traspasar. En concreto, los de la puerta de esta casa. Es normal que quiera ver a su hija. Sí, pero no un día sí. Ya no también estuvo muchos años sin verla. Creo que puede aguantar un poco sin su compañía, ¿no? Esta tarta está buenísima. He hecho bien en estropear esa. Esa está mucho más rica. ¿Dónde va a parar? Por cierto, ¿Leonor cómo es que no ha desayunado con vosotros? Salió temprano. Al parecer tenía que resolver unos problemas relacionados con la obra de teatro. Con la obra de teatro. ¿Qué problemas? A ver, ¿qué pasa ahora?